Poco a poco vamos a sacar adelante al municipio de nombre de Dios porque viene inversión y buenos tiempos para este pueblo mágico. Aseguró el gobernador Esteban Villegas Villarreal al realizar una intensa gira de trabajo donde entregó infraestructura y apoyos para fortalecer la seguridad, la educación, los servicios de salud y el turismo. Junto a la alcaldesa Nancy Vásquez hizo entrega de kits deportivos, uniformes y equipamiento para policías, barricas de pintura para fachadas, blocs para vivienda y una unidad médico-dental. Anunció la rehabilitación de aulas, sanitarios, redes eléctricas e hidráulicas en escuelas, así como la rehabilitación del jardín de niños Estefanía Castañeda. En su recorrido cortó el listón de las nuevas oficinas de turismo donde reconoció la labor de la presidenta municipal Nancy, quien con un proyecto 100% municipal impulsó la construcción de diferentes obras como la rehabilitación de las lagunas de oxidación y colector de aguas residuales de la localidad Lauro del Villar. Apenas llevamos seis meses y ya se está notando el paso fuerte que llevamos en todo el estado. Se va a reactivar la economía completa de todo el municipio y podemos empezar a dejar en estos próximos seis años una tradición que se les quede para siempre. Hoy entregamos los uniformes y equipamiento para los policías, 50 barricas de pintura en todo el bloc, 100% para vivienda, subsidiado. Estamos también con una unidad médico-dental y toda esta feria de la salud de la mujer. Se están entregando al jardín de niños Estefanía algunas rehabilitaciones y construcción por etapa, también una red eléctrica. Estamos en la escuela Francisco Zarco en la rehabilitación de aulas, de sanitarios, la construcción de un domo tipo arcotecho con una inversión de más de un millón y medio de pesos. En la secundaria número 77, la construcción de aulas de medios que está con un costo de más de 500 mil pesos. Y tres kits deportivos que Nancy, con un proyecto 100% municipal, está entregando alrededor de 3 millones de pesos en diferentes obras. Al visitar la comunidad de La Constancia, el mandatario estatal puso en marcha la pavimentación de calles, entregó títulos de propiedad y la reconstrucción de una vivienda que sufrió daños a causa de un incendio. Araceli Serrano Najera, de la localidad Laldumbreras, dijo sentirse contenta porque si bien el siniestro consumió su hogar, ahora, con el apoyo de Esteban, ella y su familia vivirán más cómodos y tranquilos. Al acompañar al gobernador en el inicio de la reforestación con 10 mil plántulas de agave, originario de esa región mezcalera, la alcaldesa Nancy Vázquez agradeció el respaldo de Villegas Villarreal por su preocupación y atención al turismo. El campo, la educación y la salud. Esta obra que hoy iniciamos aquí en esta comunidad de La Constancia, llamada Las Compuertas, va a ser de gran beneficio. En este gobierno tenemos gobernador en el campo, en este gobierno tenemos gobernador en el turismo. Sé que todas las necesidades que vamos a plantear no las va a dejar en el olvido. Al término de esta gira de trabajo, el gobernador adelantó que vienen cosas buenas para el municipio, pues ya afina detalles con la alcaldesa para poner en marcha el programa de obra dos mil veintitrés. Y aseguró que con Esteban, a nombre de Dios, se le llegó la hora. Ahorita venimos de una plantación de agave que se va a hacer sobre las carreteras. Esto le va a generar identidad también a nombre de Dios. Pronto les vamos a dar Nancy y yo varias sorpresas. Apenas nos estamos poniendo de acuerdo en el programa de obra dos mil veintitrés, porque así quedamos. A nombre de Dios, con su amigo Esteban Villegas, se le llegó la hora.